Un promedio de 13.000 personas participaron en el proceso de elección de los personajes del Bicentenario, en áreas como la educación, empresariado, melipillano más destacado en el servicio a la comunidad, artista más destacado y melipillano relevante en la historia local. En este último rubro el elegido fue Ignacio Serrano Montaner, mientras que en el rubro empresario el elegido fue José Masoud, en tanto que el melipillano más destacado al servicio de la comunidad fue elegido el sacerdote Demetrio Bravo, el educador más destacado fue Eduardo Mallea Llanos y el artista más votado fue Claudio Bravo. Lo más importante es haber hecho participar a la comunidad de una manera distinta. El club normalmente ha tratado de mantener un contacto con la comunidad y hacerla participar, pero esta vez elegimos un medio más moderno, más acorde a los tiempos, que es la internet, y logramos la participación y el auspicio del portal de melipilla para realizar esta campaña de selección de los personajes Bicentenario. Creo que ha sido un logro fantástico, hemos cumplido todos los objetivos, tanto para el club como para la comunidad y creo que eso nos deja muy contentos. El personero señaló que siempre tuvieron optimismo del éxito con esta iniciativa, pero la participación de la comunidad superó con creces las expectativas. Siempre partimos pensando en lograr éxito, pero tal vez fue un poco más allá de lo esperado. Logramos una participación de cifras sobre 13.000 participantes que emitieron su votación, su juicio sobre lo que se estaba planteando y creo que eso es inédito. Dentro del mismo portal hay votaciones con mucho menos participaciones y eso significa que llegamos a la comunidad. Se notaron durante el proceso avances significativos de algunas personas. Nos llevamos sorpresas con algunas de ellas. Alberto González, por ejemplo, que es un ex león, un ex alcalde, tuvo una participación bien importante, logró un 24%. Una persona muy poco conocida dentro de la comunidad melipilla. Sin embargo, dentro de la comunidad internauta, de acuerdo a las cosas que supimos, hasta parte de su familia que reside en Alemania, ha participado.